Por cortesía de filmaciones Alberto, de Alberto Mojica Oye, filmaciones nítidas y perfectas las encontramos en filmaciones Y la Carrillo está de fiesta el 6 de enero Fiesta de rey, el caballo viejo en la cuneta, toros y cantaderas Los primos de la Carrillo los inviten, los esperan Y aquí está, en las tierras del sur de Sorá, Trinchera El sabio de la décima panameña, Salomo Moreno Ahí, échale a la guitarra Ajá, échale a la guitarra Sentimiento, va a la guitarra, muchachos Ay, morena del alma mía, tú sabes que yo te adoro Las madres son, pedazos de alma Pedazos de alma, pedazos de alma Las madres son Las madres son Pedazos de alma, pedazos de alma Las madres son Un joven desconsolado Un joven desconsolado Amargamente lloraba Y por su madre clamaba Frente a la barra sentado Él decía Yo fui malcriado Con ella que me quería Pero por mi rebeldía Cuántas veces la ofendí Y hoy que no la tengo aquí Lloro de melancolía ¡Wow, viaja la guitarra! ¡Muyendo, muchachos! ¡Oh, wow! Gente, de la Juava de Ocú Amigo Ávila, mi padrino Hoy, 26 de enero Dios primero Estaremos allá ¡Ejo! Guisparra, cógelo suave Que me voy Pa' la montaña Que me voy Pa' la montaña Guisparra, cógelo suave Yo me enamoré Con el corazón De tus lindos ojos De tus labios rojos Que me dan amor Yo me enamoré Con el corazón De tus lindos ojos De tus labios rojos Que me dan amor Yo me enamoré Con el corazón De tus lindos ojos Hay hombres Que me dan amor No sé si fue una ilusión Que anoche hablé con Dios Que escuché la dulce voz Entrará a mi habitación Le dije Ten compasión Devuélveme la alegría Que han pasado varios días Y yo no tengo consuelo Permíteme ir al cielo Para hablar Con la madre mía Que bien Sentimiento Guitarra Echa la guitarra Ahí Muchacho A la guitarra Ahí Ajá Saturno Salud hermano Ay 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 Ay, 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 hombre Parece que voy llegando Al bello valle de arena Los ojos tuyos, morena Son los que me están matando Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que Dios siempre te bendiga Abnegada, madre mía Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que Dios siempre te bendiga Abnegada, madre mía Hoy la busco en cada estrella Que veo en el firmamento Decía con un gran lamento Mencionando el nombre de ella Sacudiendo la botella De donde el trago bebía Decía por qué, madre mía Me porté tan mal contigo Y hoy que no estás conmigo Lloro de melancolía Chau, chau, chau ¡Oh, oh! 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 ¡Guitarra coge lo suave! ¡Que me voy a la montaña! ¡Armela, vamos a bailar! ¡El mundo se está acabando! ¡Armela, vamos a bailar! ¡Que el mundo se está acabando! ¡Con esta cumbia tan buena! ¡Yo quiero morir gozando! ¡Con esta cumbia tan buena! ¡Yo quiero morir gozando! ¡Ayambe! ¡Oh, oh! ¡Ayambe! ¡Ayambe! ¡Míganse la guitarra! ¡No me dejes llorar solo, hombre! Tomándome en su regazo Dice Tomándome en su regazo Dice, vamos al paraíso Yo sentir Como un hechizo Dice, sígueme mis pasos Y brindándome un abrazo Yo miré en mí la estrella Era una tierra muy bella La que allí yo conocí Diez minutos para ti Para que hables con ella Que viene con orme Sentimiento y tanto Que trae y tanto ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Morena da alma mía! ¡Uah! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Frente a la barra del bar Dejo tristemente lloro Porque perdí mi tesoro Que no supe valorar Aquel que no sepa amar A su madre cada día Sentirá su alma vacía Cuando ya no esté presente Y llorará amargamente Lleno de melancolía Y llorará amargamente Y llorará amargamente Malaga, mi ensambrano Están sudando Que me voy de madrugada Guisparra, dame un consuelo Ho, 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 ho Quisparra, dame un consuelo Cuando en el cielo yo estaba Cuando en el cielo yo estaba Cuando en el cielo yo estaba Cuando andaba este hombre Y pronunciando su nombre Para ver si la encontraba Para ver si la encontraba Era mi canto Y escuché romper el llanto De la bella, madre mía Oh, 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 oh El guayabo es salonero y también es locutónome, señores y señores, la parranda buena, un estreno, el sabio Salomo Moreno, el día de las madres, el día de todas las madrecitas, señoras y señores, muy bien, el departamento de jugar de esta hora, estamos en la tierra de trinchera de Sonar, 28 de noviembre, vence la patria para más fuentes del mundo, corazón del universo, en la intercámara de Alberto Mujica, Panamá para el resto del mundo, hasta la primera dama hermano. Humberto Arcia, salud hermano, la bienvenida a su esposa. Salomo, oye Humberto que es de los gallos. Mi hermano. Muy bien, señores, señores, sigue la parranda, sigue la vida, está buena, acá en las tierras de trinchera de Sonar, el sabio de la décima, Salomón Moreno, muestrenos, Salomón, propia pluma de Salomón Moreno. Bueno, precisamente, para el día de las madres, para todas las madrecitas, ya queremos felicitarles en la fecha, a una fecha importante, y no solo ese día, sino los 365 días del año.